Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta velada chocolatera. El día de hoy nos convoca y nos reúne en este espacio virtual a hablar de una mujer excepcional, de Leona Vicario. Yo soy Angélica Noemí Juárez Pérez y soy investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución. Y estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes, sobre todo porque Leona Vicario es una mujer extraordinaria a la que le he dedicado los últimos años de estudio. El día de hoy me voy a centrar en un punto que yo creo fundamental en la participación de Leona en la historia de nuestro país. Esta plática hace referencia a que Leona se enfrenta a dos yugos, el primero el gobierno virreinal y el segundo a la subordinación a la que se quiso someter su participación. Es por eso que esta tarde me quiero centrar en la carta vindicativa que ella escribe en aquel marzo de 1831. Y es por eso que voy a iniciar con algunas preguntas que la propia Leona se hizo. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué, pues, mis paisanos, aunque no sean todos, han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio de ellas? ¿Qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Vamos a llegar a este punto, vamos a llegar a explicar el porqué de este heroísmo romancesco. Gran parte de los estudios que hay acerca de la historia de las mujeres que en nuestro país llevan aproximadamente cuatro décadas que se ha consolidado este campo, pues nos ha podido referir o ver cómo mucho la participación de estas mujeres quedó marcada por ciertos estereotipos. Uno de ellos es como la idea romántica de la participación. Por ejemplo, yo leía un manual escolar de 1922 llamado La evolución del pueblo mexicano, donde hacía referencia a que Miguel Hidalgo era el cerebro de la idea de la emancipación de la patria y que José Fortís era el corazón de la misma. Entonces, vincular por una parte el cerebro, la idea, la planeación y por otra el lado romántico, el lado del sentimiento, como si fuera algo solo natural de las mujeres. Y creo que otro de los estereotipos más marcados cuando se trabaja la historia de las mujeres es que la participación siempre va vinculada en función de un con quién y no del por qué. El caso de la propia José Fortís, que la vinculamos inmediatamente a José Fortís de Domínguez, la esposa del corregidor, la corregidora, nada más con esta relación que tuvo con Miguel Domínguez, pero no trabajamos a José Fortís de una manera individual. Y este caso es muy frecuente con las mujeres con las que nosotros convivimos cotidianamente en nuestra memoria, nuestro imaginario colectivo en cuanto a la participación de estas en la historia de nuestro país. Y el caso de Leona no queda fuera de esto. También yo leía un manual escolar editado en el año 2014, es decir, casi 100 años después de este primer manual escolar que les comentaba, y la narrativa decía la participación del criollo Andrés Quintana Roo y su prometida Leona Vicario. Es decir, conforme va pasando el tiempo, seguimos manteniendo este discurso, ligando a las mujeres en función del con quién y no del por qué. Y creo que este es uno de los trabajos que Leona Vicario hace muy bien y lo hace hace 190 años. Parece una fecha sumamente lejana como para que todavía sigamos vinculando muchas veces a estas mujeres solo en función de la pareja o del lado romántico. Que si bien gran parte de la participación de las mujeres en el proceso independentista se da por las relaciones familiares, porque eran esposas, porque eran madres, hijas, hermanas, es muy importante cómo se dan este tipo de relaciones de comunidad. Pero bueno, también es muy importante señalar que no va a ser la única razón. Creo que Leona Vicario nos muestra aquí y nos da un gran ejemplo de cómo desde hace 190 años ella hace esta defensa pública y nos habla acerca de su participación de una manera voluntaria, decidida y consciente. Entonces, antes de dar paso a esta carta vindicativa, que yo creo que deberíamos conocer o tener más contacto con ella, pues quisiera yo dar un panorama acerca de las acciones que hace Leona Vicario y que ella refuta en esta carta que escribe a Lucas Salamán, de la que abordaré un poco más adelante. Bueno, pues como ustedes saben, Leona Vicario es una mujer, es hija única del segundo matrimonio de su padre Gaspar Martín Vicario y de Camila Fernández de San Salvador. Ella tiene dos medias hermanas, su padre al llegar a la Nueva España, primero radica en Zacatecas, tiene un primer matrimonio con el que va a tener estas primeras dos hijas en viuda y después se casa con Camila, la madre de Leona, y bueno, de este matrimonio Leona es hija única. Y radican en la Ciudad de México, ella nace en Ciudad de México. Se sabe que su infancia vive en la calle del Ángel, es un equivalente ahorita a la calle de Isabela Católica en el Centro Histórico, solo que se desconoce el lote central de donde pudo haber estado esta casa. Y también, como sabemos, pues ella pierde a sus padres en una edad muy joven, hacia los 18 años estos fallecen. Y bueno, a partir de este momento, pues ella hereda la fortuna del padre que era comerciante, que formaba parte de los círculos de la sociedad alta de la capital nuevo hispana. Y bueno, pues ella hereda esta fortuna. Yo creo que aquí va a ser uno de los puntos más importantes al momento de que nosotros sabremos de Leona Vicario, porque nada más imaginar tener 18 años y la vida resuelta, se imaginan esa gran herencia que ella hereda, no tiene hermanos, no tiene con quién compartir la fortuna, pero pareciera que ella tenía el futuro resuelto, pareciera que ya no tenía nada más de qué preocuparse, y no es así, ¿no? Decide esta herencia, decide esta fortuna, años después en causarla al movimiento de la independencia, que además de todo va a ser una fortuna que va a perder, porque sus bienes van a ser confiscados por las autoridades realistas. Bien, pues para el inicio del proceso de independencia, Leona comienza su participación, como bien sabemos, forma parte de la sociedad secreta del grupo de los Guadalupes, en donde se encargaban de suministrar armas, recursos, dinero, y sobre todo información. Y esta va a ser como una de las primeras etapas activas, o más activas de Leona Vicario, siendo espía y correo de los insurgentes. Como habíamos hecho referencia, ella formaba parte de una élite de la sociedad de la capital no hispana, entonces podía acercarse a ciertas reuniones, a ciertos espacios donde ella escuchaba la información del gobierno virreinal de las tropas realistas, y de manera inmediata ella la transmitía a los jefes rebeldes, a través de unos códigos cifrados, a través de mensajes cifrados que ella misma crea y que también podemos nosotros localizar en internet o en alguno de los libros que hagan referencia a Leona, como la obra más importante, Genaro García, donde se recupera aquel código que ella maneja, que ella crea para que estos mensajes sean cifrados y no exponer al resto de los Guadalupes o de las personas que están colaborando. Y bueno, también ya sabemos, utilizaban ciertos seudónimos que también nos habla de la vasta cultura que tenía Leona, ella en algunas ocasiones firmaba como Enriqueta. Pues bien, en 1813, a principios de 1813, uno de estos correos va a ser capturado y bueno, al ser interrogado, este va a delatar a Leona, que ella era quien mandaba estas cartas a los insurgentes, específicamente a Miguel Gallardo, y bueno, gracias a esta red de informantes que hay en la Ciudad de México, ella logra escapar en un primer momento, pero pocos días después es retenida y la regresan a la Ciudad de México para englaustrarla en el convento de Belén de las Mochas. Entonces, aquí llega otro de los puntos muy importantes, porque como sabemos, ella es sometida a interrogatorios, específicamente a dos interrogatorios, donde le preguntan quiénes son todos esos seudónimos de las cartas que logran interceptar, quién es la monja, quién es Doña Bárbara, y ella se va a rehusar en cada una de estas preguntas, a delatar a sus compañeros. Yo creo que aquí viene una de las frases que se encuentran dentro de este interrogatorio, que para mí es muy simbólica de Leona. Ella contesta que no va a decir nada de este ni de aquel, aunque así sea en el último suplicio, es decir, no va a delatar a nadie, aunque incluso la lleven a la muerte. Entonces, este no voy a exponer, este no voy a delatar, va a ser algo que ella va a mantener. Posteriormente, logra salir de esta primera reclusión ayudada de una gavilla de insurgentes y se va a dirigir a los campamentos rebeldes de la zona de Oaxaca y de Guerrero, donde se va a unir ya a Andrés Quintana Roo y van a seguir el congreso hacia el estado de Guerrero, Chilpancingo. Y es ahí donde va a recibir su primer homenaje en vida al ser nombrada Benemérita de la Patria en ese diciembre de 1813 ya por el congreso de Chilpancingo. Bueno, pues a partir de este momento, ya que Morelos, José María Morelos y Pavón es capturado, fusilado, pues va a empezar una vida de persecuciones para ahora ya el matrimonio Quintana Roo vicario y van a empezar a escapar, a empezar a ocultarse. Va a ser 1818 cuando dos ex insurgentes, recordemos que en ese momento una de las medidas de las autoridades virreinales era ofrecer el indulto para que, bueno, para perdonarlos, haga cambio ya de cambiar de bando, de poder delatar a otros insurgentes, de estar ahora al servicio de los realistas. Y bueno, pues dos ex compañeros los encuentran, los delatan y capturan a Leona Vicario con ya su primera hija, Genoveva. Bueno, los encuentra en 1820 viviendo en la miseria en la ciudad de Toluca y va a ser hasta 1821 cuando allá en los albores de la independencia se les permite regresar a vivir a la Ciudad de México para retomar sus vidas. Andrés ya como sus estudios de abogado para poder ejercer y ella va a intentar recuperar gran parte pues de los bienes que le fueron confiscados porque es muy importante mencionar que entre las amenazas que le hicieron en los interrogatorios y los años siguientes en que las autoridades virreinales la estuvieron buscando para ofrecerle el indulto pues se le notificaba, se le avisaba pues que sus bienes iban a ser confiscados. Y en efecto, así fueron. Toda esa herencia, toda esa fortuna que había heredado a los padres queda confiscada y en muchas ocasiones incluso hasta rematada. Pierde sus bienes. Entonces va a iniciar cuando con este nuevo gobierno del México ya independiente pues ella va a tratar de recuperar alguna de las posesiones o de los bienes que tenía que las autoridades le habían retirado. Y es aquí donde se viene esta parte polémica porque a Leona se le va a otorgar la hacienda de Ocotepec en el actual municipio de Apan en el estado de Hidalgo una hacienda pulquera y se le va a entregar la casa que el día de hoy nos hace esta invitación y la casa en la que hoy nos congrega en los sepulcros número 2 actual República de Brasil número 37 y bueno pues va a empezar esta disputa del por qué se le va a retribuir a Leona por qué se le va a pagar por qué se le van a dar estos bienes. Entonces un 14 de marzo ya de 1831 es decir 10 años después de consumar la independencia Lucas Alamán entonces ministro va a publicar en el diario el registro oficial pues una una referencia o haciendo referencia al que no se explicaba el por qué se le otorgaban estos bienes o estas pertenencias si lo único que había hecho era actuar por heroísmo romancesco y regresamos ahora sí a este punto de que para él lo único que había hecho Leona Vicario pues era el seguir Andrés Quintana Roo era actuar por amor a Andrés Quintana Roo y ella pues yo me imagino o imagínense ustedes la ofensa el sentimiento de enojo de estar leyendo esa declaración pública porque además fue de manera pública en el que todo lo que pasaste durante los 10 años que estuviste inmiscuida en la guerra de independencia privaciones enclastramiento interrogatorio todo pues quedé concentrado solamente pues en función de una persona entonces yo me imagino que con ese carácter que la debió haber definido con ese Leona debió haber escrito esta carta de la que les quiero compartir algunos fragmentos señor don Lucas Salamán muy señor mío de toda mi atención en el registro oficial de 14 de este contestando usted a los federalistas me lleva de encuentro sin saber por qué tachando mis servicios a la patria de heroísmo romancesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue efecto del amor esta impostura la he desmentido ya otra vez y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella y usted es regular que no lo haya ignorado más por si se le hubiese olvidado remito a usted un ejemplar de mi vindicación que en aquel tiempo se imprimió en donde se hayan reunidos varios documentos que son intachables y que se desmiente dicha impostura no y me eugenio usted que el empeño que he tenido en patentizar al público que los servicios que hice en la patria no tuvieron más objeto que el verla libre de su antiguo yugo lleva a mí el granjearme el título y el lauro de heroína no mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el muy justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una tronada que abandoné mi casa por seguir a un amante me parece inútil detenerme en probar a usted lo contrario pues además de que en mi vindicación hay suficientes pruebas todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que ésta no lo originó el amor sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas en la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera a los individuos que escribían con nombres fingidos prueba bastantemente que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria si el amor cree usted que fue el móvil de mis acciones ¿con qué conexión pudo haber tenido éste con la firmeza que manifesté ocultando como debía los nombres de los individuos que escribían por mi conducto siendo así que ninguno de ellos era mi amante confíese usted señora la mano que no sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños antes bien suelen obrar en ellas con más vigor como que siempre a los sacrificios de las mujeres sea el que fuere el objeto o causa por quien los hacen son más desinteresados y parece que no buscan más reconocimiento o recompensa de ellos del que sean aceptados aseguro a usted señora la mano que me es sumamente sensible que un paisano mío como lo es usted se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota suya que fue la única mexicana acomodada que tomó parte activa en la emancipación de la patria y un fragmento anterior dice por lo que a mí toca sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado me persuado que así serán todas las mujeres exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil de ambas clases también hay muchísimos hombres y regresamos a la pregunta con la que yo inicié esta plática en todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres ¿por qué pues? mis paisanos aunque no sean todos han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio de ellas ¿qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ame su patria y le preste los servicios que pueda para que a esto se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? estas son las dos batallas que enfrentó Leona estos son los dos yugos con los que Leona abordó trabajó y luchó el primero para emancipar una patria y el segundo para emancipar la voluntad de las mujeres a Leona Vicario debemos de darle las gracias y reconocer en ella como personaje histórico una participación en la liberación de una nación pero también el que haya puesto la voluntad la decisión política de las mujeres en la opinión pública porque en efecto esta carta buscó un camino a través de los periódicos para contestarle a Lucas Alamán y también ella hizo esta defensa vindicativa y pública acerca también de la voluntad y de la decisión de las mujeres una carta escrita a 190 años que yo creo es una de las mejores herencias que nos deja Leona Vicario algo que también es muy importante mencionar es que esta defensa o esta disputa entre Lucas Alamán y Leona Vicario no solamente corresponde a un episodio ajeno del contexto político y social que se vivía en esas primeras décadas del México independiente no era una disputa personal nada más recordemos que Lucas Alamán representaba el bando opositor al de Leona Vicario y al de Andrés Quintana Roo entonces eran unas disputas también enmarcadas en un contexto político mientras unos eran federalistas otros eran centralistas y estaban en esta decisión y conflictos de cuál iba a ser el camino del México independiente entonces es muy importante también situar esta carta situar esta defensa en un contexto lejos de lo personal solamente con un problema con Lucas Alamán sino que Leona Vicario representaba una forma de lo que tenía que ser bueno Leona Vicario y Andrés Quintana Roo a través de su prensa de lo que quería ser este México independiente y quienes estaban en ese momento en el poder entonces es una carta que también nos ayuda a explicar esos conflictos que se daban al interior de este naciente de este naciente México espero que conocer esta carta espero que estos comentarios esta conversación esta velada chocolatera haya sido de su agrado y que pues cualquier duda ya saben que pueden ustedes externarla a través de estas redes sociales muchísimas gracias mi nombre es Noemí Juárez espero que esta charla haya sido de su agrado Gobierno de México Noemí Juárez Noemí Juárez Noemí Juárez Gracias